Y hay otras noticias. El sindicato CESID va a pedir la suspensión cautelar del jefe de cuerpo de bomberos de la comunidad por posible negligencia grave si en breve no se recuperan las dotaciones mínimas operativas de los parques de bomberos regionales que fueron modificadas en marzo con una reducción de esos mínimos. CESID considera que con esta actuación se ha puesto en riesgo a las dotaciones de estos parques en los que trabajan 1.300 profesionales y a los ciudadanos de los 178 municipios a los que dan cobertura. Juan Carlos Martínez es responsable de emergencias de CESID Madrid. Es un riesgo porque toda nuestra metodología y procedimientos de trabajo se basan en unos mínimos que cada bombero, para que lo entienda la gente, cada bombero tiene unas funciones que realizar. Si eso se modifica unilateralmente, pues ante un siniestro como puede ser un incidente de vivienda o un accidente de tráfico, había una de las figuras que no se podrían realizar.